Muy buenas noches a todos los televidentes de La Hora del Suelo, el programa de Bomba Brito y del Mundo, la hora que prende. Me habla Miguel Montaz de la ciudad de Nueva York, del nuevo Caridad, restaurante de la 191 y San Nicolás, y el nuevo Caridad restaurante de la 116 y Segunda Avenida. Lo que le estoy diciendo se lo digo de corazón, porque con el corazón no se miente. Y no quiero nada, 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 que tenga que bajar la cabeza sin la cosa de Dios. Para mí es un gran privilegio dirigirme a toda nuestra clientela y decirle que la humildad es lo que prima. Tratar a un cliente bien, atenderlo con toda la prudencia, porque esa es la persona que lo mantiene subsistiendo en esta ciudad. Le doy las gracias a esos niños que siempre quiero que los padres y las madres los saquen de la calle, que primero estudien, después deporte, para que hagan su tarea y después no tengamos que lamentarnos en el día de mañana. Muchas gracias y cuenten con nuestro servicio y cuenten con nuestra clientela que no lo voy a defraudar. Muchas gracias. Que será, que será lo que tiene el nuevo Caridad, que será, que será lo que tiene el nuevo Caridad.